Hoy en Autofans te vamos a contar qué nos pareció el nuevo Peugeot 208 Fellin 1.6 Triptronic. Como ya saben, durante el verano tuvimos la posibilidad de probar la versión GT, la versión a nivel estética más deportiva del 208 que actualmente se comercializa, de esta última generación que viene con un diseño totalmente renovado. Hoy vamos a hablar de la versión Fellin, que tuvimos la posibilidad también de probar en Autofans y que hoy queremos mostrarles más en detalles. El diseño elegante se ha elevado a su máxima expresión, evolucionando la estética del modelo que se comercializó desde 2013. Han mejorado el concepto iCockpit, que se creó con este modelo para elevar la calidad del puesto de conducción. Como ya saben, el 208 se ofrece en Argentina con dos motores, dos transmisiones y seis versiones. Hay opciones para todos los gustos, aunque ya no representa una variante diésel ni tampoco deportiva. La estética es un punto que para nosotros ha evolucionado considerablemente en la segunda generación del 208 y muestra mucho más contenido ADN de Peugeot. Fue inspirado en el buque insignia de la marca, el 508, un sedán elegante y refinado con aire deportivo. Toma algunos rasgos de él, sobre todo en los trazos más rectos y angulosos. Y la realidad es que al ser más largo, más ancho y más bajo, tiene un aspecto más desafiante, como un felino listo para salir a cazar a su presa. La zona frontal es lo que le proporciona mayor personalidad, ahora con un estilo más poderoso, robusto, temperamental. Muestra un capó corto y recto. Lo más destacado es su gran parrilla que simula a una enorme boca abierta, ahora con el logo en el centro, antes estaba sobre el capó. Todos los faros son 100% LED, pero lo más llamativo son los colmillos para las luces diurnas, exclusivos de la versión Fellin. Más abajo, la parrilla y los paragolpes se recuestan en una gran toma de aire que en nuestra ilimitada imaginación simula a un plato hondo. Sobre los laterales se exhibe un perfil más parecido al 308 europeo, con una silueta característica de un hatchback. Las llantas bitono de 16 pulgadas tienen un formato de rayos dobles que le brindan un efecto de movimiento. Calzan neumáticos espirelli P7, de medida 195-55, rodado 16. En la zona posterior muestra un portón negro mucho más discreto, donde se exhiben en las ópticas ennegrecidas una evolución de las garras de león, a través de tres líneas verticales. Muestra un efecto 3D que le queda muy bien. Ambas están unidas por un gran aplique plástico negro, que abarca prácticamente todo el ancho. Hablemos del interior. El objetivo de acercarse más al estilo de la alta gama de Peugeot también se pone de manifiesto puertas adentro. Esta búsqueda de excelencia le permite al hatchback del león ofrecer una calidad de materiales y terminaciones superior a la mayoría de sus rivales. Para mejorar la comodidad se rediseñó la butaca, que ahora cuenta con una banqueta más larga, una cuestión que las piernas agradecen. Dispone de un mayor rango de desplazamiento vertical y lateral. Además el volante es un poco más grande, ya no resulta tan pequeño y los ajustes en altura y profundidad de la columna de dirección son más solgados. Con todo lo mencionado ahora es más sencillo encontrar la postura de manejo ideal. Los 5 asientos tienen en esta versión tapizados de cuero, tela y alcántara. Tienen buena calidad y no desentonan con el conjunto general. Esto sumado a su techo panorámico, los comandos y las diferentes inserciones le dan un aire moderno y tecnológico. Otro detalle que nos gustó es su pequeña selectora de la caja automática. Vamos a hablar del equipamiento. El equipamiento de serie incluye dirección eléctrica, computadora de a bordo, aire acondicionado, ilimitador y regulador de velocidad, entre los elementos más importantes. Las versiones más costosas, al Yuri Felin, suman varios ítems que podemos encontrar en vehículos de segmento y categorías superiores, como la cámara de retroceso, el climatizador automático digital y el cargador inductivo de smartphone. Para poder utilizar este último dispositivo, tu celular tiene que ser compatible. Entre los faltantes podemos reclamarle el espejo interior, antideslumbrante automático. Por otra parte, se incluye una rueda de auxilio temporal, que limita la circulación a 80 km por hora. Vamos a hablar de la seguridad del nuevo Peugeot 208 Felin. La primera gran noticia en términos de protección es que ahora todos los 208 traen control de estabilidad, un sistema preventivo de seguridad que ha salvado miles de vidas en todo el mundo. Y decimos que es importante porque en la primera generación el ESP solo se ofrecían algunas versiones. El Peugeot 208 también cuenta de serie con repartidor electrónico de frenado, asistente al frenado de urgencia, asistente al arranque en pendientes y 6 airbags, frontales y laterales delanteros. La versión Felin suma los tipos de cortina que protegen a los pasajeros de ambas plazas. Queda en deuda en el sistema de frenos teniendo en cuenta que los traseros son a tambor. La otra novedad relevante es que el Peugeot 208 se convierte en el auto fabricado en Argentina con mayor cantidad de asistencias a la conducción y lo hace desde el segmento de autos chicos. El más importante es sin dudas el frenado autónomo de emergencia que detiene el vehículo cuando detecta la posibilidad de una colisión. La incorporación de la nueva plataforma modular cambió sus dimensiones y silueta. Esto más el rediseño estético lo muestran más elegante y refinado con el ADN de estilo de la marca francesa. El interior evoluciona el puesto de conducción y eleva el nivel de calidad general pero no mejora en términos de habitabilidad. El motor es un viejo conocido aunque con cambios en regulaciones y ajustes en la caja automática que lo hacen mejorar las prestaciones, siempre dentro de la racionalidad, aunque ya muchos lectores y oyentes de autofans pusieron el grito en el cielo por el impulsor. Los regímenes de vuelta son un tanto altos, a 100 kilómetros por hora 2500 revoluciones por minuto y a 130, 3200. Aunque por otra parte notamos que se trabajó en la isonorización. Tanto el comportamiento dinámico como el confort de marcha evolucionaron y eso lo percibimos sobre todo en las calles porque ya no traslada tanto las imperfecciones al habitáculo. La inclusión para el modelo de control de estabilidad en todas las versiones fue el motivo de satisfacción, aunque nos causó más sorpresa el conjunto de asistentes de conducción que ofrece y un dato importante es el auto más barato de Argentina en ofrecer el frenado autónomo. En el apartado de seguridad nos llamó la atención que no dispone de un sensor de ángulo ciego. Si quieren ver una reseña más amplia los invitamos a nuestro sitio web www.autofans.com.ar Pa m国 de 행 Turk Pa m wa Pa m Pa m ¡Gracias!